¡Hey, hey, hey, hey! ¡Gente, buenas noches, por favor! ¡Reciban con una bulla al maestro Alego Orozco! ¡Con ustedes el gran Sergio Orlegui Zamón! ¡Alejandro Mejía! ¡Alguien debería presentarme! ¡Sí, y el señor Mauricio Arias! ¡Buenas! ¡Qué calor tan hijueputa! Amigos, por favor denle me gusta a este video si está viendo y ustedes también que están aquí en vivo en directo denle me gusta a este video allá aquí en vivo, haga así. Y saque el canal, todos nos siguen, todos nos están suscritos a YouTube, todos, ¿bien? No, falta gente, levante la mano quien no está suscrito a nuestro canal de YouTube todavía, por favor el canal se llama Demoliendo Hits, vaya y suscriba, no tiene que hacer nada más. Simplemente le da suscribir y ya, sepan que borramos los comentarios que no nos gustan inmediatamente, pero que hoy vamos a estrenar una sección que es leer esos comentarios y responderles. Es decir, les tomamos pantallazo, los borramos y luego venimos acá y los comentamos. ¿Qué he hecho? ¿Nos vuelven a comentar y volvemos a borrar el higueputa comentario? Es más, deberíamos poner la dirección física de la gente que comenta. No, pero... Y una foto. Es que, claro, y eso es básicamente por una razón, porque el canal es de nosotros. Entonces vamos a... porque han llegado varios comentarios, sobre todo de la gente de la costa del norte del país, que no ha entendido muy bien el podcast. No, y hemos subido a redes sociales fragmentos de capítulos anteriores y, digamos, el ala feminista se está sintiendo afectada, porque al parecer, yo no sabía muchachos, pero al parecer somos un programa machista y opresor. No, al parecer. Ahora, Wilfrido Vargas escribe que se van a cuidar una niña de 13 años y los machistas opresores somos nosotros. Sí, sí. La canción no la escribimos nosotros. Pero también quiero decir una cosa y es que muy desocupada la gente de la costa caribe, que solo tiene 5 minutos de luz al día que le da el electricario para entrar a comentar. No, Marica, hagan otra escuadra, prendan el aire acondicionado. Puta, ya se metió con Afinia. Maestro Orozco, ¿cómo está? Chicho, muy bien, muy bien. A usted también le toca ahí en los comentarios, le dan, hijueputa, pero duro. De todo, a todo. ¿Le dan principalmente por el corte de cabello, antes que el talento? Ha pasado de todo, ha pasado de todo. Me han preguntado sobre las historias. Algo me dice que las patillas de hoy también tendrán por lo menos algunos comentarios ahí. Se está preparando para un papel de Simón Bolívar. Para la pola 2. ¿Qué dice el maestro? No, todo muy bien, aguantando calor, bajando de Santa Elena. 14 grados más. Ok, bien. ¿En qué momento, para la gente de otras regiones, Santa Elena es un corregimiento de Medellín que queda más, o sea, queda cerca pero lejos, digámoslo así, pero es otro piso térmico? Es otro piso térmico. ¿Más o menos al cuánto tiempo de carretera usted tiene que hacer esto? Para que se le estapen los oídos. Cuando uno ya va en el alto, ya va jodido. ¿En el alto? En el alto. Ah, muy bien. Sergio Alejandro, ¿qué canción nos convoca hoy? Ah, también un saludo. No, mentiras. ¿Qué? Ándelo, ya, si algo lo editamos. Bueno, no, a la gente de Psycho, vea. Ah, muchas gracias. Psycho de Asimpro. Tampoco les entró muy en gracia que estuviera más, pero como no estamos cantando las canciones. Exacto. Chupalo. Entonces, sí. Yo tengo una cartica de en Psycho desde hace como 14 años y no me la respondieron, pero para venir acá, si de una inmediatamente aparecieron. Pero entonces lo que hace es que el maestro está improvisando sobre una canción que ya existe, pero pues la canción no la vamos a cantar. No, o sea, un saludo. Pues si alguna cosa hacemos una vaca entre todos, hijueputa, la cantamos y le pagamos a la gente. Pero ya que estamos saludando, entonces. Es delicada la situación. Ya que estamos saludando, saludemos a Psycho y a las águilas negras que tienen la misma razón social. O sea, las dos son Bacrim. No, marica, negociar con la gente de Psycho, haga de cuenta negociar con Griselda, huevón. Es una cosa dura. Siendo mejor Griselda. Bueno, nos dimos cuenta que aquí los grandes han tenido problemas. Juanes, cuando hizo el concierto, un problema de la hijueputa con... Karol G, el problema de la hijueputa. Balvin tuvo un problema de la hijueputa con Psycho, demoliendo hit. Ah, no. Nosotros nos mastican y de puta, nos reculean. La buena para Psycho, todo bien. ¿Qué nos convoca aquí, Checho? Hoy nos convocan en vista de la acogida que ha tenido el ballenato. ¿De la acogida o de la acogida? De la acogida. De acoger. No de acoger. Y eso es lo que... Ay, si Dios me hubiera sido español, hubiera sido... Y acoger, me hubiera dicho eso, me hubiera aculear. Gracias, Alejo. El primero del año, Alejo. Bien. ¿Cuánto llevo de programa? Nos llevamos diez minutos y ya empezó. Bien. Este, ballenato. Gracias. ¿Cómo se llama esa canción? No podemos decir por qué Psycho de pronto. No, entonces no la toque marita. Listo. Vamos a buscar ballenato. No, pero antes me parece oportuno mencionar algunos comentarios que ha tenido la gente a lo largo de estas dos semanas que se ha hecho campaña publicitaria para que ustedes asistan a este show. Hemos tomado fragmentos. Uno, era una canción de Ryan Castro que habla del Splash. Chicas, yo no lo inventé. O sea, la canción dice, llega a la disco con un rico Splash y no sé qué onda. Mi comentario, que es un comentario que lo escuché de mujeres. O sea, no fui yo, no es un comentario que haya hecho un hombre. Una mujer menciona que el Splash es para bandidas. Es para bandidas, digan sin miedo. Dicen que las bandidas echan Splash. Mucha gente lo tomó de buena onda y dijo, ay, yo soy bandida que iba al Splash. Me encanta la autoaceptación. Me fascina. Está bien. Como yo soy bichota. Es que en la palabra bandida tiene muchas acepciones. Y otra señora puso ahí, que no borramos tampoco el comentario, porque es un comentario muy chimba. Yo me pongo lo que me da la gran puta gana en mi cuerpo. Si no, tiene la jeta llena de razón. Pero después... No solo de razón, yo creería que después de ese comentario... Tiene la jeta llena de Mireya y de razón. Sí. Y probablemente de... No, 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 está bien. Sí, bien. Entonces se vinieron Lance en Ristre. Atacándome sobre mi aspecto. ¿Cómo así que un desechable bichirre? Vecina, usted considera que yo... Que usted me ve por la calle. Obvio. Y tengo aspecto, aspecto, aspecte. Porque soy incluyente. ¿Aspecte? Estoy siendo incluyente. Porque somos un programa incluyente. Bueno. Siga, Gamine. ¿Usted me ve y tengo cara de drogadicta? ¿Obvio, amor? ¿Obvio? No. Yo... Antes de conocerlo, yo decía... Este hijo de puta salió fue del Bronx. Ya después lo conocí. Yo en serio, yo... Ya después lo conocí y comprobé. Sí. Yo dije... Este hijo de puta es un loco bañado. Un loco bañado. Un loco bañado. Levanten en sus casas. Vamos a votar. ¿Quién considera que soy un loco bañado? Sí. Un loco bañado. Levanten la mano los que consideran que... Yo siempre he estado alejado del consumo de barbitúricos. Nadie. Nadie. Es más. Levanten la mano el que considere que es el loco más instruido... Porque dice barbitúricos. Bien. Checho, ¿pero qué te dijeron? ¿Tenés el comentario tal cual? Antes... Bueno, ahorita les cuento del otro comentario. Pero este fue de otro reel que subimos, que menciona otra vez... Es que Reina Castro se pasa. Lo que viene es poesía. ¿Quiere que lo lea? Yo lo leo y lo comentamos. Ah, pero sin omitir una coma. No, yo lo voy a leer con todo el rigor que este chirrete intelectual merece. Con el tonado de esto. Chirrete intelectual. Pero les doy el contexto. Es sobre la canción de Reina Castro que habla sobre que eso allá abajito te sabe a blueberry. Yo tengo una teoría. No, vayan y vean el programa. Dijimos que eso allá abajito le sabe a blueberry y nosotros disertamos sobre eso con la gente que estoy de acuerdo que a blueberry no sabe. Pero... Bueno, puede oler a blueberry después de varios meses. Ah, pero viene un comentario de una señora muy, muy molesta que dijo esto. La señora... Una musiquita. Por favor, que esto es solemne. Comenta una señora. No sabemos el grado de escolaridad de la señora. Dice, ¿no? Y de ahí en adelante generalizan y para su mala suerte repiten. Hasta el momento estoy de acuerdo con la señora. Es hermoso, es hermoso como la gente se hace bullying y ella misma. No hay que decir nada. La señora... No, esto es una rutina de chistes. Yo voy con esto a Asados Felices y gano. No, es que apenas está empezando. Se pone mejor. Al final se pone divino esto. Porque es un final que ustedes no ven venir. Ninguno no ve venir. Una vagina debe bajo ninguna... Una vagina no debe bajo ninguna circunstancia oler o saber ni a pescado ni a queso. Señora, hay que traerla para que se siente acá. Y sigue. Dice, no, esto es... De ser así, revisar la alimentación... ¿Cómo revisar la alimentación de la vagina? Sigue, sigue. Vamos a terminar esta mierda. O ir al ginecólogo. Y, ojo, aquí se viene esto. Punto seguido para cerrar con broche de oro. No, se pone esto muy loco. Y las que somos madres, expliquemos esto a nuestros hijos. No, señora, ¿por qué? La señora está pidiendo incluir una cátedra vaginal en las escuelas. Es que es la cu-cátedra. O cuca y sociedad. Ahora bien, gran oportunidad para Ryan Castro de juntar el splash y la cuca en una misma canción. No, 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 dice algo más, ¿cierto? Claro. Expliquemos esto a nuestros hijos varones y mujeres para que no vayan por el mundo repitiendo las estupideces que escuchan o ven con estos comediantes sin gracia ni argumentos. Señora, la amamos. A la señora. Hay una cosa, de entrada hay una cosa muy bella. Perturbadora. Ella es mejor comediante que nosotros. Y seguramente más aseada también. Pero la otra cosa es esta, se vio todo el capítulo. Claro. Claro, porque eso estaba al final del capítulo. Sí. No, pero a mí me... No, pero lo que me perturba es hablen a sus hijos de eso. O sea, como un papá diciendo, Sergio, bájame el favor, papi. Sí. Hoy vamos a hablar del sabor a cuca. Espertú, bájame a sus hijos de eso. Hijo, ven, acércate. Hablemos. A ver, papito, pruebe este pescado y pruebe este queso. A eso no le tiene que saber. Si a usted le sabía eso, largues. Si es difícil para mí, que yo soy papá y lo saben, decir de dónde vienen los hijos. Ahora decime, papi, ¿a qué sabe una cuca, me embalo? Mijo, venga, cierre los ojos. ¿Su mamá o su hermana? Creo que este... Señora, fue Alejandro Mejía, arroba Alejo Mejía. Nosotros nos chimpé, señora. Yo me alejo, yo me alejo. Arroba, yo me alejo. No, pero es muy difícil. O sea, la señora plantea que hay que educar a los niños en el olor a los genitales. No, yo creo que hay que educar a los niños en su cuidado del cuerpo, en que no se deben dejar recibir cosas extrañas, en que su cuerpo es un templo. Pero cada cual verá a qué le sabe. Y cada cual mirará si le gusta o no ese sabor. Es como alguien... A mí no me gusta, por ejemplo, no sé, el jugo de tomate de árbol. Y ya. No, gracias. Pero entonces, eso no está... Si a alguien le sabe su zona genital, el jugo de tomate de árbol. Yo creo que a mí me pareció que lo que dijo Chicho en ese capítulo es muy válido. Si sabiendo a lo que sabe, uno no ha salido de ahí. Ah, sí, si sabiendo a lo que sabe, uno vaya, imagina donde sepa... Donde sepa el uberri, el uberri, el jugo de tomate de árbol. No, 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 pero bueno. Señora, muchas gracias, esperamos también su comentario. Lo borramos, ¿cierto? Pero... No, como vamos a borrar destacado y que quede el primer comentario. El comentario está... Ah, no, ese no lo borramos. No, ese está ahí. Hay otros que sí borramos. Hablemos de la canción de hoy. La canción de hoy es de un cantante que estuvo famoso hace pocos días por una batalla que se ofreció en internet que lo comparaban con Dua Lipa. ¿Con Dua Lipa? Estaban la gente haciendo un debate de cuál era más importante, Dua Lipa o Silvestre. No. Pero yo creo que sé la razón del por qué fue. ¿Por qué? Y es porque él va a hacer concierto en Bogotá y lo va a hacer en el estadio. Y a Dua Lipa no le quisieron prestar el estadio y la mandaron para el Salitre, que fue un concierto horrible, pues, bueno, ahí en el Salitre. Entonces, yo creo que la pelea pudo haber estado por ese lado. Ah, o sea... O sea, si le vamos a meter sensatez a la vaina, pues, porque... Voy a decir... Que está más bueno Silvestre. Voy a decir una cosa. Silvestre llena el estadio, pues, obviamente, huevo. Se supone que ya vendió la mitad de la boletería. Pues sí, huevón, pues, lo llena... Bueno, sí, llena de Silvestre y Dua Lipa no. Y ya, punto. Eso no significa que uno sea mayor o mejor o peor. No, fue una cosa humorística que se dio en redes sociales. Ah, ok. Listo. Vamos a hablar de Silvestre Dangón. Vamos a hablar de la canción Las locuras mías. Que Las locuras mías es una gran canción. Tiene muchas reproducciones. Pero, pues, es de esas canciones que uno no les para bolas. Uno dice, ay, sí, ahí está Silvestre cantando y la locura mía, bla, bla, bla. Pero realmente es una historia muy tétrica. Truculenta. Sí, si analizamos la letra minuciosamente. Así rápido para darles una idea, es la historia, la historia de un acosador que está buscando llamar la atención de una señora, una señorita, que a todas luces tiene una pareja estable y que Silvestre, o el protagonista de esta historia, le está, digamos, presentando una serie de oportunidades que puede vivir con él. No sé si al margen de su relación o, pues, paralelo a su relación. Como abogado del diablo, voy a estar a favor de Silvestre en este momento. Y es porque, ¿cuándo en la historia del vallenato a un cantante vallenato le ha importado una pareja estable, bien sea propia o ajena? Claro, claro, se habla de que no conocemos a nadie que guste tanto de la mujer del proismo que un vallenato, de pronto un futbolista. Se encanta la mujer ajena, huevón. Un futbolista vallenatero. Son tres, los vallenateros, los futbolistas y la gente de la Sijín. Esos tres son de cuidado. Con la diferencia, con la diferencia de que vallenatero y futbolista no lo hacen con su mismo gremio. No, sí. Ah, seguro, no, sí. ¿Se acuerdan que decían que por allá, que Leónel Álvarez le comía la muera a los futbolistas? Que fue un chisme, pues, no sé, Leónel, no, es el chisme. Poco al chisme. El chisme, el chisme, que si es cierto, vea, mis respetos para usted, papi, que varón llegar al camerino, bueno. No, es que dígame, ¿quién bravea, Leónel? No, marica. ¡Eh, te comiste a mi esposa! Gracias. Pero, eh, lo importante es la letra de la canción. La letra dice, vamos ya, le echó la letra, dice, Ah, bueno, no es de Silvestre, es de Omar Gélez. Uy, Omar Gélez ha compuesto todo. Omar Gélez ha pasado por cuanto estado de infidelidad hay. Es más, no le deberíamos pagar a Saico, sino a Omar Gélez de una vez. Como, hey, Omar Gélez, pasa el neki, marica, y una vez están al neki, ya. Y yo creo que le sale más barato a Omar Gélez si le pagamos en preservativos que una vez en plata. Ah, ahorra más. Dice, tengo, tengo, tengo las manos sudá. Sudá. Un hombre que está nervioso porque no sabe si, digamos, está siendo aceptado, ¿no? Tengo las manos sudá. Si uno tiene las manos sudá, el resto también está sudá. Sobre todo la espalda, que es horrible, una gotera así cayendo por la espalda. Claro. Puta. Estoy nervioso. Ja, ja. Ja, ja. Sí. Ja, ja. Silvestre, ja, ja, ja. Como Checho, ja, ja, ja. Silvestre. Por Dios. No quisiera sentir, sentir esta ilusión, pero me paso por las gonadas eso. Y la siento, porque si no, si no sintiera eso, pues ahí se acaba esta canción y ya va. El man advierte que eso puede ser un grave error. O sea, él sabe que la va a cagar. Por Dios, yo no quisiera sentir esta ilusión. Sería la canción más corta, pero más sensata del vallenato. Porque tú eres prohibida, tal vez podría cometer, ah, perdón, tal vez podría cometer un error, porque tú eres prohibida para mí. Tal vez, gonorrea. Hay sobra ese tal vez. Le está escribiendo una casada a este higuepunta. Ni siquiera una casada. Cuando él advierte que tú estás prohibida para mí, es que ya hay una acusación ante fiscalía en la cual él tiene restringido el acercamiento a ella. No, si usted ve esa canción bien, la detalla en la tercera estrofa, ya usted tenía que estar en la puta fiscalía denunciándole. O sea, es un enfermo. Sí. Sigue, sigue, Checho. Pero yo no pude controlar al corazón. Sí, al corazón. Y él apenas... Todos sabemos que lo que no pudiese controlar fue la monda. Sí. El corazón te está latiendo. El corazón. Y el corazón al lado de la ingles. Y el corazón. Y apenas te... No, es que si lo pensamos ya que no es el corazón, la canción se pone turbia. Y apenas te vio de ti y se enamoró. No. O sea, lagrimió así. Eso se lo pones a un niño de 12 años, pero un huevón bien grande, bien viejo, que te vio. O sea, no le han intercambiado palabras y está enamorado. Que hijo de puta y empelicule. No, el que se enamoró fue el corazón, es lo que dice. No. El corazón que apenas te vio se enamoró. O sea, templó sudadera. Sí. Y esto es una cosa que se repite en el vallenato siempre y es darle una propiedades de estatus de ser viviente al corazón. Que es solamente una estrategia, una maña, un artilugio que tienen los huevotas costeños para, digamos, como evadir su responsabilidad afectiva con las féminas. No, yo no fui, yo no fui, fue el corazón, fue el corazón. Y fue el puto artilugio ahí tramposo para evadir responsabilidades. Dejad, no lo habíamos visto, de Freud hubiera llegado a eso, güey. No lo había visto así, Marito. No soy yo, es el corazón. Incluso hay una canción que llaman Mi Amigo el Corazón. Mi Amigo el Cabezón. Ya llaman la canción. Ya, pero sería muy bonita. Mi Amigo el Cabezón. No, no, cante, no, no, cante. Ah, verdad. Háblalo bien, si el corazón es una metáfora de la bondad, porque dice, cuando mi corazón te ve, se crece. Ajá. Uy, juez puta, si fuera así, no vuelvo a oír música, porque todo... Bueno, Checho, y eso es que viene. Y cada vez acepta, por favor, salir conmigo. Acepta, por favor, salir conmigo. Así sola, así sea, solamente para hablarte como amigo. No, no, Silvestre, no. De los mismos creadores, vamos a un motel a estar más tranquilos para poder hablar. No va a pasar vosotros como amigos. No va a pasar nada que tú no quieras. Parche. ¿Usted ha dicho eso, Alejo? ¿Usted ha dicho eso? Lo peor fue que una vez... Sí ha dicho, ha dicho eso. No lo he dicho, pero me pasó. Ah, lo llevaron a usted, Alejo, vamos. Me llevaron a hablar, güey. No, ya hablamos. ¿Y hablamos? O sea, pagué dos horas de motel para conversar. ¡No! ¿En serio? ¿En serio? Checho, usted ha dicho, vamos a un lugar más tranquilo, no va a pasar nada, que usted no quiera. No, yo soy... No me gusta usar ese tipo de artimañas. Usted dice, ¿vamos a culear o qué? No, tampoco. Ah, ¿usted no culea? Sí. De vez en cuando. Se nota porque se... No, mentiras, pero nunca lo dijo en la vida. No, es que... No, de hecho yo no soy un buen, un tipo así como... No me sé muchas artimañas, o sea... No soy así como ese tipo mañoso que dice cosas... Ese es Alejo. No, los músicos tienen una fama de... ¡Uy, gonorría! Si no, yo... Honestamente... No, digo, o sea... A vos, te gustas por la séptima. No, yo lo que... O sea, espero a que... Lancen el primero así... Ah, o sea, espero a que manden una señal. Es que a mí no me gusta. ¿Y cuál es la señal? Hola, Checho. Bueno, si es esa, si es esa, está bien. Si es esa es más fácil. Sí, no, pero es que a mí no me gusta. Me da mucho... Me da como mamera el rechazo. Ah, a todos... A Silvestre sí que le da mamera el rechazo. Checho es pero... Que se pone la canción ahorita. Me da un poco de jartera, ese proceso de conquista. Me da pereza. ¿Cómo le estás esperando? Tú sabes... ¿Qué sabía Blueberry? A mí me da pereza. Yo sí lo he dicho. El maestro ha dicho, vamos a un lugar más tranquilo. Te toca una canada. Ay, pueputa. Usted con un piano. No, pero usted es un músico. Ay... Pero es porque estoy en lugar. A usted le regalaron un piano por pichada. Alejo, Alejo, todo ese estudio a punto de... A punto de tranquilidad. No, Alejo, a un músico le queda mal decir eso. Yo me aguanto que usted sea mal músico, pero no que no haya dicho eso. Alejo, es como que, ¿por qué no vienes a mi casa y te tocó una canción? Diga la verdad, ¿cuál es la artimaña que ha utilizado usted? No, 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 me va a contar algo. Lo logramos, lo doblamos en dos minutos y usted lo doblamos. Hubo una época que estaba en giras, siempre estaba en giras, y entonces era como un mes y medio y siempre estaban hoteles, y en los hoteles siempre había un piano. Entonces, llega y me iba a tocar al piano. ¿Al del lobby? Al del lobby. Que generalmente... Internacionalizó ese pipí, güeputa. Y entonces... Es el piano sonando, Alejo, es... Alejo, pero ¿qué entonces...? El pipiano. Entonces, generalmente, esos pianos están en el bar del hotel, o están ahí en el lobby, pero al lado que al bar. Y siempre me regalaban, me invitaban a un cóctel o cualquier cosa, y uno terminaba conversando. ¡Ey! ¿Y uno terminaba conversando? ¡Ey uno terminaba conversando! Pero una vez... Tiene la historia, amigos, ojo a eso. ¡Atención! Hay un par de historias. Uno es el Hotel La Fontana. ¿Puedes decirlo? Sí, claro. Sí, a Saico no hay que pagarle... ¡Jajaja! Uno no sabe. Ahora llega Saico al Hotel Venga. Aquí tocó a Alejandro. ¿El Hotel La Fontana de dónde? De Bogotá. ¡Oh, qué gran hotel, güeputa! Estaba allá y me pasó... Estuve dos veces en ese hotel y me pasó una cosa muy loca. Una... Un man. Bueno, Alejo, acá... Ese es un programa incluyente, entonces... No hay ningún problema. Y así fue como se ganó esa camioneta que tiene. Alejo, ¿y entonces? ¿Un man? Y entonces me mandó margarita. Un margarita. Un margarita. Es que el símbolo... Pero entonces yo... Me dijeron, vea, le mandaron este margarita. ¿Un símbolo? ¿Qué símbolo? Y yo no pregunté quién, sino que yo le dije, dígale que gracias. ¡No! Al ratico, otro margarita. Y yo... Entonces yo... Entonces el man me dijo, está tocando... Que está tocando muy lindo. Y yo, ¡ah! No, dígale que muchas gracias. Alejo, voy a hacer un parate aquí para preguntar cuál era el objetivo suyo de ir a tocar a ese lobby. O sea... No, socializar, socializar. ¡No! Vamos un poco más adelante. Vamos un poco más adelante. ¿Socializar con quién? No, uno estaba más pequeño y uno... Vamos, Alejo, lo puedes. Lo puedes. Búscalo allá en el subconsciente. Yo no estaba buscando compañía en la soledad en cada ciudad. Exacto. Otro poco, otro poco. Vamos un poco más allá. Estaba buscando a quien le diera un abracito en la pelvis. Ya cuando el mesero te trajo un salchichón y aquí le mandan... Bueno, Alejo, y entonces, dos margaritas. Con dos margaritas uno ya está vulnerable. Sí, no. ¿Con uno? Y sensible. Si algo... Ustedes no han visto, Alejo, cuando toca se pone muy sensible. O sea, ahí uno no distingue si es hombre o mujer. Alejo, toque cualquier cosa que pudo haber tocado en el hotel. Alejo, si contas esa historia tocando el piano. Amigo, amigo, ¿me puedes llevar un margarita? Qué lindo tocas. Hola, qué lindo tocas. Lle un margarita. Dame más... Dame más notas, ¿no? Más notas, porque... Don Alejandro, vea que viene un margarita... Claro, y como uno... Como estaba buscando una compañía, uno tocaba cosas sensibles. Y entonces ya iba la segunda... Puta, estaba tocando la banda sonora de las 50 sombras de Grey. Y cayó Grey. ¡Grey! No, 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 cuando de repente yo veo que un man... Pero el man se veía que no era de nacionalidad colombiana. O sea, aguantaba. Pero parecía como la versión de Freddie Mercury después de haberse inyectado en el pecho. Porque se le salía como los pelos por acá y te digo... Y entonces yo veo que un man... O sea, llegó Pepe Cortizona prácticamente pues... Pero lo detalló mucho, maestro, para no contarle. No, porque venía de mí. Yo primero lo vi caminando. Yo primero lo vi caminando. O sea... Y apenas veo... Uno después de dos margaritas para enfocar tanto es porque está muy concentrado, güey. No. Y entonces vi que ese brote se me vino así. Cuando se fue quitando los botones de ese pelero, yo... Uy, no, el mesero después de... Ya cuando se estaba bañando el culo se le dio... Yo lo vine a detallar bien, 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 ya fue en la mañana. Al otro día ya cuando se me bajó la rasca y estaba dormido en la espalda, no. Yo lo vine a detallar así bien, 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 cuando me llegó el desayuno. Ahí ya me di cuenta que... Ahí yo dije, uy, güey, puta. Yo lo dejé cerquita en la mañana al desayuno cuando estábamos así, pegados, dormidos. Y entonces, maestro. Y entonces, el man llegó como que... Yo vi que le iba al mesero como... Otro margarita. Y yo, güey, puta, es él. Es él. Y entonces yo estaba tocando y apenas el man vino, yo lo único que hice fue salir corriendo. O sea, yo salí, cogí el ascensor. Yo no sé, yo metí la tarjeta así asustado y me fui para la habitación. A depilarse. Qué pena con ese extranjero yo así. Qué imagen se va a llevar de Colombia. Qué vergüenza con ese austriaco yo así todo peludo. Y aquí todo es una selva amazónica, ¿no? Y son dos margaritas y me puesta. No, pero escuche. Pero me imaginé corriendo rápido para la... Y la segunda historia era que estaba tocando en un hotel, en una exposición de arte que me habían contratado antes. No, pero es que usted... Son cosas que nunca nos van a pasar a nosotros. Unos escenarios realmente... Pero entonces la exposición era sobre las personas que habían sufrido marginalidades en el mundo. Usted. Usted era su historia. Y entonces yo estaba improvisando porque yo le dije al artista que yo iba a improvisar porque pues que iba a crear algo, porque él había hecho una creación y me había parecido interesante. Y yo empecé a cerrar los ojos y yo estaba así tocando cuando de repente se me acerca una señora. Una voz, una voz femenina. Haceme sentir el dolor de los negros. Y se lo dice este huevón que es más blanco que le puso. Señora la altónica esta. ¿Qué le hizo creer la señora que usted tenía el negro del... El pianista de WhatsApp. Ya después te diste el dolor. Haceme decir, oiga, que... Tócame la perra negra. Qué gran frase para un evento de marginalidad. Claro, es que habían esculturas de negros encarcelados, todo. Y entonces... Ay, todo está peor que la del comentario. Haceme sentir el dolor de los negros. Venga, le cortó las puntas. Era franzolano, huevón. Era el vino más brillo. Haceme sentir el dolor de los negros. ¿Qué frase tan hijo de puta? Después no solamente sentí acá, sino que aquí en el otro lado... ¿Sentiste el dolor de un negros? Me agarró y me dijo... El dolor de la gente que sufrió el huracán Katrina. ¿Qué susto cuyar con la señora yo le digo? No, espere. La historia es... Pero perdón, es que está pidiendo ya unas cosas bastante intangibles. Sí, es que los sueños no significan nada. Mis sueños. Está pidiendo intangibles. Yo me imagino una señora ya diciendo... Haceme sentir el alza de los precios en el de oro. Haceme sentir la frustración del que invirtió en el puente de Chirajara. Pidiendo unas cosas todas abstractas. Se volteaba y... Pero la señora estaba... Ay, no pues tan músico, tan sencillo. Y entonces, ¿qué más te pidió? La señora estaba muy prenda. Sí, muy prenda. Se había tomado dos margaritas. La señora, después, un día como a las 3 de la mañana, yo le di mi teléfono. Y como a las... ¡No! ¡Chachos! ¡No! ¡Renuncio a esta mierda! ¡No! ¡No! ¡Marica! ¡Hijo! Es que uno tiene que... Una señora me acabó de pedir, un negro sufriendo en medio de un huracán. Así es. Le voy a dar mi teléfono. Eso voy a hacer. Me parece sensato que esa señora me tenga en sus estados de WhatsApp. Me parece súper sensato. La señora... ¡Me regalas tu número! Y este se le hizo prudente. Dijo, sí, ¿por qué no darle el número a ese espectro? Alejo dijo, ve, qué rico. Yo nunca he culiado con nadie de Club Uskland. ¡Ja, ja, ja, ja! Y lo hice como si fuera un dato normal. No, sí, yo le di el teléfono y ya... Muchachos, eran... A la tercera llamada ya sí me pareció muy rara. Muchachos, eran tiempos difíciles. ¡Ja, ja, ja! La calle estaba muy dura, Alejandro, ¿eh? No, no, sino que era... Ella me dijo, no, para contratarte, para trabajar. ¡Ja, ja, ja! Haciéndome sentir el dolor de los negros. Pero no, realmente la imprudencia mayor... Es que, ¿te incomoda trabajar sin piano? ¡Ja, ja, ja! No, la imprudencia mayor fue esa vez que me llamó. ¿Por qué me llamó y me dijo que si podía ir a la casa de ella? ¡No, esto! No, que ya... Alejo, ayúdese, huevón. En algún momento... Si en ese punto de la historia puede inventarse un final diferente, porque lo vamos a acarar. No, le voy a contar. Ahora que lo pienso... Alejo, venga y tráigase un negro. Ahora que lo pienso... Ahora que lo pienso, la señora de los margaritas... No, me parece imprudente, pero ella me llama como a las 3 de la mañana, me dice al lugar donde tengo que ir, un lugar muy... ¡No, no, este hijueputa saluda a las 3 de la mañana de la casa! Un lugar muy exclusivo de la ciudad. Yo voy... ¿De la ciudad? Fui, fui, sí, sí, fui. ¿A las 3 de la mañana? Pero no, pero... ¿Vos llevaste al mojado en la espalda de ayuno prácticamente, huevón? No, pero, pero... ¿Cómo? No, ella tenía piano, ella tenía piano. ¡Oh, ella tenía piano! Ella tenía piano de cola, ella tenía un piano de cola. Pero huevón, 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 huevón. Ella tenía piano y esposo también. La señora tenía piano y órgano. Lo que no tenía era vergüenza, huevón. Entonces la señora tenía, era de ascendencia italiana. Ni un bravo de dolor. Y yo tenía piano y llego a la casa de ella y ella estaba un poco ebria. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, hijueputa! ¡Marica! ¡No más, alejo, mamás! ¡No más! ¿Qué más hay en esa historia, huevón? Si a mí me piden inventarme una historia, no soy capaz de llegar a la mitad de esa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijueputa! Me empieza a contar la historia y yo salía allá y no hubo ni plata ni nada. O sea, yo toqué la historia de ella y yo salía allá como que cosa tan rara. Pero entonces ella me pidió el número de la cuenta. Y mes a mes me llamaba durante por ahí un año y medio, un año, un año y medio. O sea, ve, en el resto del mundo se le llama Sugar Mami. ¡Ja, ja, ja! Y me consiguió... Ella me consignaba dos o tres millones de pesos al mes. ¡Eh! Eran tiempos difíciles, muchachos. Pero yo no sabía... ¡Difíciles! Yo no sabía cuánto me iba a cocinar. ¡Difíciles con tres millones de pesos al mes gratis, huevón! ¡Difíciles, huevón! ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Tres millones por mandar una foto, verga! O sea... ¡Casi se le saca la cadena a Leo! ¡Gratis! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién quedó con la mandíbula desencajada dos meses? ¡Gratis, Kegos! ¡No me volví a sentar tranquilo en dos años! ¡Gratis! ¡Ese olor a emulsión de Scottie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Todavía me estoy recuperando. ¡Ja, ja, ja! ¡Gratis! ¿Usted por qué cree que estoy trabajando acá, huevón? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, qué huevó puta programa! ¡Ja, ja, ja, ja! Estuve un año yendo donde ella me llamaba a veces dos de la mañana, una de la mañana y yo iba, tocaba mi piano, pues el piano de ella. ¡Ja, ja, ja! Y el piano de ella. Y ya, y me iba, y ya, y yo recibía un dinero al mes. Marica, te estabas cubriendo a Willy Wonka para que, o sea, ¿quién da plata para que no le hagan un culo, huevón? O sea... Como que un per... Mi trabajo no vale. O sea, por eso los artistas estamos como estamos. Muchachos, les voy a decir una cosa, yo no he vivido ni chimba. ¡Ja, ja, ja! No me ha pasado nada. Yo es que contando, no, yo soy taxista y me llevo borracho, sí. ¡No! ¡Alejo! ¡Alejandro! ¡Uy, marica! Ya nos contó que lo comían por allá en San Diego. ¡Ja, ja, ja, ja! Jajajaja Sí, no, Chichos, no, es que no había una... Chichos dijo, no, yo era taxista, había una vez monté con un piano y una... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Un maestro en toda la extensión de la palabra, amigo. ¡Capo! En toda la extensión, en toda la extensión. No sobre la palabra. Puta, sigamos con la canción, sí es que podemos. No, no sé, ya después de esmejante historia... Es que no se me haría raro que Alejo llegara. Por ejemplo, la vez que Silvestre me llamó a las 3 de la mañana. Para que le tocara la de valer verga en ese momento de nosotros. No, ya de aquí para adelante. No, no hay que... No, vamos a intentar, pero... Y la canción también como que se achantó. ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? La nuestra. Sí, claro. Aquí se viene una sarta de argumentos blandos de parte del señor Silvestre para tratar de convencer a la fulana de que acceda a una relación sexoafectiva. Extra matrimonial. Extra matrimonial. Es decir, el man ve que la volqueta se le está yendo al río. Se le está yendo al río y entonces esto, según él, son sus mejores armas. O sea, sacó el qué tal. El qué tal y el quién quita. El quién quita. Ese de que a usted, ¿cómo va a saber si no le gusta? Eso es. Si no ha probado. ¿Quién quita? ¿Argumento poderoso? Muy bueno. Usado desde las mamás. Sobre todo que no tiene contraargumento. ¿Cómo va a saber? No sé cómo va a saber qué no le gusta si no ha probado el brócoli. ¿Cómo va a saber si no le gustan los trans italianos si no ha probado? ¿Quién quita? ¿Cómo va a saber si no le gustan los trans italianos si no ha probado el brócoli? Entonces el man se viene, pero atacando. Se lanza con una seguidilla. ¿Quién quita que haya en ti una llamita? ¿Qué tal si te despierto esas maripositas? ¿Qué tal si te enamoras de las locuras? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que yo sea el portador de tu alegría? ¿Qué tal que si estamos juntos el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal si yo te pinte los labios de sonrisas? ¿Qué tal si tú te atreves a besar la boca mía? ¿Qué tal el hijo de puta? ¿Qué tal? ¿Yo al tercer qué tal lo bloqueo, huevón? ¿O sea? ¿Ya? ¿Qué si está enfermo? ¿Qué puta? ¿Quince qué tal? ¿Quince qué tal? Sí, al tercer qué tal ya solo hay un chulito. Sí, claro. ¿Qué tal si llamamos a la policía? ¿Qué tal si le cuento a su esposa, hijueputa? ¿Qué tal si la despega más bien de este panche? ¿Qué tal? Bueno, rea, no. ¡Hijo de puta! Es un llamado a los hombres, porque esto está tipificado en la ley. Tiene un artículo que se escribió precisamente por él, a favor de las mujeres, está tipificado en el artículo 210B de la Constitución Nacional del Código Penal y, lo voy a leer, el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos, incurrirá en prisión de uno a tres años. Es decir que esto es un canazo bailable, básicamente. Ojo, ojo, no solamente es verbal, el idioma español es rico en el lenguaje no verbal. Si usted invita a, no, 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 cárcel, lo rea, hace gusto y ya lo puede usted. ¡Ah, por mío! Tres años de cárcel. Cosmargarita, año y medio de cárcel. Hazme sentir el dolor de los negros. Tres años de cárcel. Pero como nosotros estamos ya ahora obsesionados absolutamente con los comentarios, fuimos a ver los comentarios a la canción. A ver si era que nosotros habíamos escuchado la canción, que no era. A ver qué decía la gente de la canción. Y la gente pareció que nunca estudió la canción. La gente dijo, ay, hermosa, qué poema, que muy lindo. Nosotros atormentados y la gente feliz. Pero hubo un comentario que nos llamó la atención. Secho, lo voy a leer. Ah, usted lo tiene, listo. Dice, lo voy a leer tal cual, con una música triste, por favor. Hazme sentir el dolor de los costeños. Hazme sentir. Pero tiene que decirle como ronca. Hazme sentir. Como tal cual, háblele como tal cual. La parola subió. Hazme sentir como el dolor de los costeños. Así, tal cual. Escribió una señora. Ahora nos van a cagar porque estamos burlando y no estamos burlando. Simplemente es un comentario, abro comillas. ¿Es una señora antes de que empecé? Sí, el comentario de una señora. Marica, a la señora hay que quitarles el celular. Abro comillas. Un comentario al video de Silvestre. Mi papá murió en julio del año pasado. Cuando fuimos a visitarlo a su tumba por su cumpleaños, en una de las tumbas cercanas había un señor llorando por su esposa. El señor le estaba cantando esta canción a la señora mientras lloraba. Ese episodio... ¿Qué tal? O sea, uno cosar una muerta. No le dio bien la letra al señor. El episodio me conmovió mucho. Y aquí viene lo más bonito. Y aunque a mí no me gusta Silvestre de Angolta. Bueno, Río, ¿para qué no escribes eso? No se veía volar lágrimas ahí. Ni el vallenato. No, es surreal, es surreal. ¿Cuál? Ahí está el comentario. Ni los costeños. Ya no puedo escuchar esta canción sin llorar. No sé qué grasa que estaba pensando para escribirlo. No sé, el señor no ha leído bien la canción. Hay mil canciones más para dedicarle a la esposa muerta. O sea, es que lo que estoy empezando a pensar es que a lo mejor esa canción le recordaba a la esposa muerta. Lo cual es muy probable que la esposa le estuviera montando un amorillo con un tercero. Y el señor, o sea, el que está preocupado es que el señor que la está cantando no lo había analizado para saber que fue víctima de unos cachos. Pero me encanta la manera sutil de la señora que hace el comentario de poner un escenario trágico para llevarse a la mierda a Silvestre. O sea, todo está muy triste, Silvestre, tú no. Pero, a pesar que no me gusta. Gracias por hacernos llorar, tú no. Como las personas más hermosas. Qué joder, qué lindo comentario. Y después otra señora comenta, y es que amo esta canción. ¿Quién no aceptó una cita clandestina? Señora, yo no. El último que aceptó una cita clandestina fue un canadiense hace poquito. Se llama, ¿quién no aceptó? ¿Quién soy yo? Alejo, música, caso. Negarme yo. Yo dejo piano. Yo pensé que cualquier cosa buena podía pasar. Sí, Alejo. ¿Funciona el pedal? Sí, funciona, claro. Vamos a probar una nueva sección en este subprograma de Moliendo Hits. A ver, pruebe. Hola, sí. ¡Wow! ¡Aguacate! Sí, sí. Por favor, no pise la línea amarilla. Se compra chatarra. Llévenlo, llévenlo. Medio litro de helado por solo 5 mil pesos. La idea original es que en ese micrófono íbamos a distorsionar la voz, pero ahora estamos recogiendo chatarra de medicina que no esté vencida. Hola, soy Stephen Hawking. Un saludo para Moliendo Hits. Gente, esto se llama Moliendo Hits. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.